en las delicias de maite cocinamos pastel de chocolate con frutos rojos los ingredientes lo tenéis al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en un bol vamos a poner la mantequilla junto al chocolate para fundir y los fundimos o bien en el microondas o al baño maría una vez que esté fundido mezclamos y dejamos que se temple en un bol grande vamos a poner las yemas de huevo juntar el azúcar glass y vamos a batirlas puede batirla bien con el brazo de la batidora o con la parilla ahora le vamos a añadir la mezcla de mantequilla y chocolate que hemos fundido anteriormente como ya he dicho antes el chocolate y la mantequilla tiene que estar templado o casi frío y ahora solo queda mezclarlo todo muy bien lo batimos todo muy bien para que se una todos los ingredientes vamos a seguir batiendo un poquito más así que se mezclen bien que es muy importante una vez que tengamos estos ingredientes batidos vamos a añadirle la ralladura de la naranja naranja la hemos lavado y la hemos secado muy bien para que luego podamos rayar la biencita húmeda os costará muchísimo más trabajo el rallador como estáis viendo es de lo fino cuando hayamos terminado de rayar la naranja añadimos el zumo de media naranja si lo hacéis con un colador muchísimo mejor para que no caiga ninguna pepita cuando tengamos la ralladura de la naranja y el zumo de la naranja volvemos a batirlo este toque de naranja al chocolate le va ideal y le da un sabor riquísimo ahora vamos a tamizar tanto la levadura como la harina esto tarda muy poco en hacerlo y la verdad que es muy importante a la hora de hacer los bizcochos os lo digo tamizar la harina es mucho mejor estas son las bolitas que no queremos ahora con una espátula vamos a ir mezclando bien la harina con la levadura y con los demás ingredientes tienen que estar bien mezclados como veis la masa de este bizcocho es más espesa de lo normal pero luego sale un bizcocho riquísimo añadimos las claras de huevo en un bol y con una varilla como estáis viendo vamos a montarla si las claras de huevo no están muy frías se montarán antes por eso yo he empezado haciendo las demás cosas he empezado con el huevo con la llama de huevo la harina, el zumo para ir dejando que se temple la clara de huevo y así se monte más rápido mirar veis ya está casi montado en un plis plas se monta la clara de huevo ya lo tenemos listo mirar ahora poco a poco vamos a ir añadiendo las claras de huevo montada y vamos a ir mezclándola de forma como estáis viendo de forma envolvente así con movimientos envolventes para que la clara no se baje mucho y se ponga el bizcocho muchísimo más jugoso vamos a terminar de echar lo que nos queda de las claras montadas y ya terminamos de mezclar siempre como veis con movimiento envolvente así poquito a poco que no tenemos bulla lo vamos a hacer en este molde que se llama band cave que se llama así por ese agujero que tiene en medio que se le llama chimenea untamos todo el molde de mantequilla acordaros como estáis viendo de untar bien esa chimenea que es súper importante como veis también tiene muchísimo dibujo importante que entre bien en todas las esquinas de los dibujos acordaros así muy bien como que las esquinas de los dibujos tengan bastante mantequilla para que a la hora de desmoldar se desmolde bien y no se queden trozos de bizcocho en el banque ahora lo vamos a espolvorear con cacao porque con cacao porque el bizcocho es de chocolate y para que no se le queden las marcas de la harina si fuera un bizcocho normal lo haríamos con harina pero en este caso al ser de chocolate y que no se nos quede la marca de harina lo hacemos con cacao una vez que tengamos nuestro molde untado con mantequilla y espolvoreado con nuestro cacao añadimos la masa de bizcocho vamos a ir poniendo a todo alrededor del molde del bizcocho para que tenga por todas partes igual de bizcocho igual de la misma mezcla del bizcocho ahora ya solo queda alisarlo para que salga el bizcocho por todas partes igual y no esté por una parte más alta que por otra una vez que esté liso lo metemos en el horno a 180 grados precalentado durante 45 minutos en un bol vamos a poner la nata con el chocolate y lo vamos a fundir o bien en el microondas o al baño maría una vez que esté calentito lo sacamos y como veis en un momento ya lo tenemos listo le añadimos el trocito de mantequilla esto lo que va a hacer es darle un brillo espectacular a nuestro chocolate mezclalo bien para que la mantequilla esté por todo el chocolate ya vais viendo el brillo que le va dando cuando se haya enfriado nuestro bizcocho en el molde lo desmoldamos y como veis sale perfecto y ahora con el ganache que hemos hecho con la nata el chocolate y ese mantequilla que le ha dado ese brillo vamos a bañarlo lo bañamos bien y dejamos que se caiga por todas partes pero no hace falta que esté todo el bizcocho lleno de chocolate así que gote que es lo bonito que queda bonito así que gote por los lados cuando tengamos todo el chocolate por todo el bizcocho dejamos un poco para que el chocolate se endurezca un poco ya lo único que queda lo único que queda es rellenar ese agujero que hace el molde de banquilla de frutos rojos y decorarlo como estáis viendo todo el bizcocho con frutos rojos como veis un pastel de chocolate con frutos rojos de lo más fácil y está delicioso espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros recuerda si te ha gustado la receta dame un like y por favor déjame un comentario me encanta leer vuestros comentarios felices fiestas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de las hélicas until